Bienvenidos a la tercera parte de La magia de la Navidad está en la automatización Después de lo platicado, Santa echó al andado, notas tomó y en pocas palabras mencionó Alguien que tenga cobertura global, experto en automatización y que nos ayude rápidamente Se puso a buscar, en el directorio quiso rascar, pero en internet fue donde tuvo suerte ¿Cómo no lo pensamos antes? Tengo noticias emocionantes Hay expertos que nos pueden ayudar y no hay lugar donde no los podamos encontrar ¡Albricias! La solución llegó y al parecer los regalos sí se entregarán este año No se pierdan el último capítulo de La magia de la Navidad está en la automatización